Música Bien, estamos bien El grupo ha encontrado mucha emotividad y mucha tranquilidad con el triunfo, con la clasificación Es una meta que teníamos en estos seis meses Ahora nos vamos a enfocar en el campeonato nacional Y bueno, cumplir este compromiso del viernes ante un equipo local Y demostrar siempre la calidad de nuestro equipo Bueno, ha sido un viaje especial Hemos estado bastante cómodos, el equipo ha trabajado bien Ha estado mentalizado para enfrentar un partido el domingo que sabemos que va a estar bastante difícil Sí, claro Bastante bueno Yo creo que hemos sido un poco probados En nuestra paciencia, en nuestra unidad de grupo En nuestra mentalidad Y gracias a Dios por él Porque nos ha dado la capacidad para salir adelante Y nos sentimos más fuertes como grupo Y con mayores armas de cara a partidos que puedan estar más callados Yo creo que estamos para grandes cosas de la mano de nuestro Señor Jesucristo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!